Música Les saludo con afecto y deseo que continuemos luchando a favor de nuestras familias. Que sea para bien y con sentimiento de unidad no le fallemos a nuestra gente. Felicidades y enhorabuena en este 427 aniversario de nuestra tierra bendita. ¡Que viva Tepehuanes! Pero el tesoro más grande que tiene esta tierra es su gente sin duda. Gente franca y dedicada a trabajar. Por primera vez este municipio es gobernado por una mujer, Marisela Corral López. Que gobierna con capacidad y interesa. Por eso digo, ¡larga vida para Tepehuanes! Música Pues como siempre muy contenta de estar celebrando el aniversario 427 de la fundación de nuestro municipio. Es un municipio pues que realmente, si no me deja mentir el profesor Esbardo Carreño, el más hermoso de todo el estado de Durango. Siempre celebramos a los paisanos, ya es como ya es costumbre en nuestro municipio celebrarlos. Hoy tenemos un programa nutrido. Tenemos pues hoy precisamente fue el aniversario, sigue la ruta 4x4, la cabalgata, los gallos, la callejonada con tres bandas. Esto es lo que viene siendo el baile para, especialmente para ellos también con tres bandas. Y pues está un poquito nutrido pero sobre todo no es la celebración sino con el amor que lo recibimos cada vez que viene. El municipio tiene una historia riquísima y una trayectoria hermosa en todo el devenir de los tiempos. Y más de cuatro siglos lo dicen, pero nace a través de la fundación de una misión hace 427 años. Tepehuanes en la actualidad es símbolo de belleza, pero es símbolo de convivencia y es símbolo de la buena gastronomía. Vengan a Tepehuanes, es para jóvenes y adultos, es para los que gozamos del turismo cultural, los que gozamos de la buena gastronomía, los que gozamos del viaje a la sierra y de los recorridos. Se está trabajando en todo lo que es el municipio, sobre todo en temas de agua porque es lo que más hace falta ahorita. Es en lo que nos estamos enfocando y es en lo que queremos esto, que la administración quiere cubrir todo ese tema para que la gente tenga una mejor calidad de vida. Sin el apoyo del gobernador nosotros prácticamente no seríamos nada. Estoy muy agradecida con el gobernador por todo el apoyo que estamos recibiendo. Están todos invitados a nuestra gran fiesta que va a ser en esta semana y la próxima también. Es un programa pequeño, pero con mucho cariño y con mucho amor para ustedes. Están todos invitados.